El menir Terenzano Caminando por las afueras de Alliste se encuentran dos menires, hoy en día todavía perfectamente conservados, a pesar de las trampas del tiempo. El primero es el menir Terenzano, ubicado en el territorio de la finca Homónima. El menir está ubicado en un muro de piedras secas, en la misma posición en la que fue encontrado y catalogado a principios de los años 60 del siglo XX. Otro menir muy interesante es el menir Ninfeo. Es una base rectangular con el lado largo colocado en la dirección norte-sur, apoyando la teoría de que, una vez, los megalitos también fueron utilizados como brújulas terrestres, así como lugares de culto. La particularidad de este menir es la inscripción del número 30 en su fachada occidental, cuyo significado es incomprensible en la actualidad, aunque probablemente se deba a la intervención del hombre contemporáneo para algún propósito práctico. El menir se llama así por la presencia de la cueva Ninfeo en las inmediaciones. La cueva está completamente inmersa en una exuberante vegetación y ha sido titulada desde los tiempos de los mestacios, con los nombres de las ninfas responsables de la proyección de todas las aguas dulces de la tierra. De hecho, el ninfeo de Feijine se encuentra a pocos metros de las laderas de la tierra, donde incluso hoy en día brota el agua del manantial. Otro ejemplo de megalitismo del Salento son las Pequia, que son pequeños múltiplos de piedras apiladas en los puntos más altos del territorio. Muchos investigadores creen que las Pequia eran tumbas monumentales erigidas en honor a un líder o jefe. Por esta razón, muchas Pequie del Salento han sido destruidas para desenterrar un tesoro hipotético cubierto por ellas. Esto era la llamada Akiatura.